Música Decenas de vecinos bloquearon los cuatro carriles centrales y los dos laterales de la avenida Madero Poniente de Morelia a la altura de la colonia Fidel Velásquez. Se oponen a la operación de un gasoducto de la empresa Gas Natural de Uruapan que pretende proveer de energético a empresas ubicadas en la colonia industrial. Música La compañía no nos informó de que iba a ser el gasoducto, de lo que nos ha dicho la autoridad es que debe de ser firmada por los colonos de la Fidel Velásquez para poder trabajar y no hay ninguna firma de la colonia. Los colonos aseguran que la obra no se construyó en las mejores condiciones y el pavimento deteriorado por donde pasa la tubería representa un riesgo para la comunidad vecinal. Que no lo están haciendo acorde porque usted puede ver que hay una válvula que está ya botada y tiene poquito que la pusieron. Entonces así la están haciendo y todavía no echan a andar el gasoducto. Los colonos se niegan a que se ponga en marcha el gasoducto debido a que temen que ocurra un accidente mayor por ser una zona de tráfico vehicular pesado. Haga alguna explosión o algo y yo no esté, o sea, y el gobierno pues no nos va a comprar la vida de nuestros hijos ni nuestras casas, lo único. Tras varias horas de tener en su poder los carriles de la transitada avenida, los colonos lograron que al lugar acudieran funcionarios municipales a quienes entregaron una solicitud para que les informe si la empresa de gas tiene la licencia de construcción. Ahorita estamos recibiendo solicitudes de los vecinos de cuál es el estatus, por ejemplo, de las obras y qué hemos hecho nosotros, para que nosotros les demos una pronta respuesta a los ciudadanos. Luego de una hora, los colonos recibieron el documento que certifica que la empresa no tiene autorización de seguir con la construcción de línea de gas. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, presento. Los vecinos habitantes de las colonias Fidel Velázquez La Quemada, Fumiste La Quemada, Arcos del Valle y Villas de Morelia de la ciudad de Morelia, Michoacán. Con este documento que cancela las obras hasta que la empresa obtenga todos los permisos, los vecinos permitieron la circulación en cuatro carriles centrales y uno lateral en la avenida Madero. Se espera que en los próximos días se establezca una mesa de diálogo con los gobiernos estatal y municipal, la empresa y los vecinos para encontrar los acuerdos que más beneficien a la comunidad. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.